Hola mis cuervitos preciosos, soy Marel Sosa por si no me conocen. Abro una ventana, y no es ventaneando, para seguir reportando que sigan siendo mediáticos los casos de desapariciones de chicas en el país. Les comento mis cuervitos que ha bajado mucho los reportes de los youtubers sobre Devani, Yolanda y demás desaparecidas. Se dice, se cuenta que la Fiscalía de Monterrey mandó un comunicado de tomar represalias a toda la información que obstruyera sus investigaciones. No tengamos miedo, por ley no pueden hacer nada sobre la libre expresión. Ahora, hablando del caso Yolanda, da tristeza ver al padre de ella, don Gerardo, buscándola solo, sin ayuda de la Fiscalía, sin ayuda de los medios. Sobre todo cuando veíamos al papá de Devani en su incansable búsqueda. Lo veíamos acompañado de mucha, mucha gente que se solidarizó con él y anduvo buscando a Devani en conjunto durante muchos días. Cuando vemos al papá de Yolanda solito, nos parte el corazón y que la Fiscalía no le haya puesto gente para que le acompañe en esta terrible búsqueda. Le han dejado solo. Todo lo que ha sido investigado ha sido por sus propios medios. El señor Gerardo no tiene recursos, que afortunadamente ha tenido don Mario, el papá de Devani. Todo el apoyo, todo el respaldo de las personas que le hemos seguido para buscar a su hija. Don Gerardo lo está haciendo a pie como puede el señor, ni para taxis tiene. El universo le dé la fuerza para seguir adelante. Por ello creo prudente abrir esta ventana de denuncia para mantener vigente a todos estos casos, que si son mediáticos les hacen mella a los medios de gobierno. Y les digo entre comillas. Ayer en la mañana, fuera de la Fiscalía, cuando llegó a exigir a las autoridades que le hicieran algo de caso, dijo a los medios de comunicación, tan consternado don Gerardo, que ni podía hilar frases. Que le cayera el peso de la ley al exnovio de su hija Yolanda, que él era el culpable de su muerte, dijo textualmente. Estoy indagando mis cuervis y si ya la encontraron y lamentablemente de la manera que no queríamos que apareciera, se los haré saber en esta ventana al mundo. Por otra parte, llegó a la Fiscalía otro caso de desaparición de una chica de 16 años y como toda respuesta le dijeron que ahora no la podían atender, ya que tenían dos casos mediáticos, Devani y Yolanda, y que no podían ingresar otro caso más. ¿Es cierto que solo dos casos pueden tratar? ¿Tienen tan poco personal en la Fiscalía para tanto caso de desaparecidas? Justicia para Devani, justicia para Yolanda y para tanta chica desaparecida en todo el país. Insto a todos los medios de esta plataforma que no cejemos el caso de las desapariciones. Se ha visto una gran baja, ya sea por temor a las represalias de la Fiscalía o demás. Sigamos comunicando y sigamos informando con prudencia y veracidad para que estos casos se mantengan vigentes, ya que hemos visto que, si son mediáticos, les dan prioridad, como el caso de Devani que cruzó fronteras. Sin más por el momento, gracias, gracias, gracias y compartan de ser posible. Denuncien que yo en esta ventana se los haré vigente en sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.